Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a visitar uno de los lugares más lindos de Argentina, tan hermoso que es considerado una de las siete maravillas del mundo, las Cataratas del Iguazú. Quédense con nosotros que en este video les contamos todo. Las Cataratas del Iguazú están en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, en plena selva misionera. Iguazú significa agua grande en lengua guaraní. El parque es un espacio natural único, con 275 saltos y un entorno salvaje y selvático. En el 2011 fue declarado una de las siete maravillas del mundo. ¿Cómo llegar al Parque Nacional Iguazú? En esta oportunidad, nosotros volamos desde Salta hasta Puerto Iguazú en vuelo directo con la empresa JetSmart. Tanto desde el aeropuerto como desde la terminal de Puerto Iguazú, salen buses que los llevan directamente al parque. El valor aproximado es de 700 pesos y la empresa que hace este recorrido es Río Uruguay. Si van en vehículo propio, tienen que tomar la Ruta Nacional 12 y la Ruta Nacional 101 con acceso a cataratas y seguir hasta el portal de acceso al parque. Las cataratas son compartidas por Argentina y Brasil, porque el Río Iguazú es el límite entre estos dos países. Esta vez, nosotros vamos a visitar el lado argentino y vamos a recorrer los circuitos inferior, superior y la imperdible Garganta del Diablo. El Parque Nacional Iguazú está abierto de 8 a 18 horas. El precio de la entrada varía según la nacionalidad y la edad. Por ejemplo, para residentes argentinos, el valor actual es de 1.200 pesos y para extranjeros 4.000. Un dato muy bueno para tener en cuenta. Si visitan el parque dos días seguidos, tienen un descuento en la entrada al segundo día. Hagan sellar la entrada y al día siguiente pueden pedir este descuento. Ingresamos al parque y vamos a ir primero a la Garganta del Diablo. Este es el salto más imponente de las cataratas, de 80 metros de altura y caída en forma de herradura. Para llegar a la Garganta, primero vamos a abordar el Tren de la Selva, un tren con vagones abiertos que llega hasta la entrada del camino, o sea, hasta donde comienzan las pasarelas que van cruzando el río. El tren va a baja velocidad, así que podemos apreciar toda la selva misionera a medida que avanza. Y está adaptado para transportar sillas de ruedas y también coches. El recorrido en el tren está incluido en la entrada al parque. Llegamos a la estación Garganta del Diablo. Bajamos del tren y ahora vamos a cruzar las pasarelas hasta llegar a la Garganta. Caminamos aproximadamente un kilómetro. En el camino vimos coatíes, lagartos en el río y varias aves como urracas y tucanes. Nos vamos acercando y ya empezamos a escuchar el sonido del agua y a ver las nubes de vapor que se levantan por la caída. La Garganta del Diablo te deja sin palabras. Es un paisaje único y majestuoso, formada por la unión de saltos de más de 150 metros de longitud que se pueden disfrutar desde distintos ángulos en el balcón panorámico al final de las pasarelas. El sonido de las cataratas y las vistas son inolvidables. En días soleados seguro van a ver los arcoiris que se forman con la bruma del agua. Aquí les dejamos algunas tomas de este impresionante lugar. La Garganta del Diablo La Garganta del Diablo La Garganta del Diablo Cuando se regresa a la estación Garganta del Diablo puede que tengan que esperar unos minutos para abordar el tren de regreso a la estación central en la entrada del parque. Pueden aprovechar este tiempo para descansar y para ir al baño. Seguro seguro se les van a acercar los coatíes que siempre andan buscando comida. No les den de comer y no abran paquetes delante de ellos porque son súper rápidos y se los van a quitar. Algunos hasta saben abrir cierres para ver si encuentran comida. Están muy humanizados y acostumbrados a la gente así que tengan cuidado y no los alimenten. Un dato importante, hacer el Sendero de la Garganta del Diablo toma aproximadamente dos horas. Tengan en cuenta que el recorrido es en total de 2.200 metros y seguro se van a querer quedar un buen rato en el mirador sacando fotos y videos. En nuestra opinión es mejor hacer el Sendero de la Garganta del Diablo primero y después los otros recorridos. Ahora vamos a hacer el circuito inferior, un recorrido de 1.700 metros que pasa por debajo de los saltos. A lo largo del paseo se accede a varios miradores y áreas de descanso. Para iniciar este circuito partimos desde la estación Cataratas y vamos siguiendo una pasarela con escaleras que se interna en la selva misionera. En este sendero vamos a estar por debajo de las cataratas así que prepárense para mojarse. Algunos de los saltos que se ven en este circuito son el de las dos hermanas que tiene una caída doble y el salto Bocetti que nos impresionó por la fuerza con la que golpeaba el agua. Todos los saltos están rodeados por un entorno selvático. Nos llamó la atención ver unos pájaros que entraban y salían del agua. Después nos contaron que estas aves se llaman vencejos y que están adaptadas para atravesar la cortina de agua de los saltos y anidar en las rocas que sirven de base para las cataratas. El circuito inferior es un recorrido circular, toma aproximadamente una hora y media yendo tranquilos y parando en todos los miradores. ¡Gracias! 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 Ya saliendo del circuito inferior vamos a encontrar otros saltos de menor altura como el salto chico ahora volvemos a la estación cataratas y nos preparamos para continuar con el sendero superior aquí vamos a ver los saltos desde arriba teniendo vistas panorámicas no tiene escaleras así que no es difícil recorrerlo tiene seis miradores y se lo hace en aproximadamente una hora las pasarelas pasan por encima de los saltos primero vamos a llegar al salto de las dos hermanas luego al chico y al boceti ahora todos vistos desde arriba las vistas son únicas sobre todo cuando llegamos al salto san martín el segundo más grande del parque después de la garganta del diablo ¡Gracias! 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 Además de los circuitos tradicionales, en el Parque Nacional Iguazú pueden contratar varias excursiones y paseos náuticos para disfrutar de las cataratas en modo aventura, desde un trekking por la selva misionera hasta un paseo en helicóptero sobrevolando las cataratas. En esta oportunidad nosotros recogimos solo los senderos tradicionales, pero dos amigos hicieron el paseo Gran Aventura y nos compartieron un video. La Gran Aventura es una de las mejores excursiones que ofrece el Parque Iguazú, se recorren en lancha el cañón del río Iguazú pasando por los rápidos y acercándose a los saltos. Tiene un valor de $17.000 pesos por persona y si les gusta la adrenalina no se pueden perder esta excursión, van a estar al pie de la garganta del diablo y se puede realizar todos los días. Aquí les dejamos algunas tomas del paseo. Vamos a partir, la marina de arriba! Vamos a partir, la marina de arriba! Vamos a partir, vamos a partir! ¡Gracias! Bueno gente, les dejamos como extra algunos lugares que pueden conocer cerca del centro de Puerto Iguazú cuando salgan del parque. El Hito de las Tres Fronteras, un punto icónico donde se juntan las fronteras de Argentina, Paraguay y Brasil y confluyen los ríos Iguazú y Paraná. Este es un lindo lugar para cerrar la tarde recorriendo las ferias de artesanos y paseando por la costanera. Cerca del Hito de las Tres Fronteras a unas cuadras pueden visitar el Jardín de los Picaflores, un pequeño jardín donde conviven varias especies de picaflores en total libertad. Aquí hay también un orquidiario donde se pueden observar y comprar distintos tipos de orquídeas. El Hito de las Tres Fronteras ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que les sea útil la información. No se olviden de suscribirse, dejarnos un like y nos vemos en el próximo video.